de la ciudad de México y en Oaxaca, después la mitad de ellos regresará a dar clases a partir del miércoles para concluir el ciclo escolar que termina el catorce de julio. La otra mitad se quedará en plantón en el monumento a la revolución, sin embargo, el líder de la sección veintidós de la coordinadora, Rubén Núñez, aseguró que el regreso a clases no significa que se darán a las condiciones de la Secretaría de Gobernación para reactivar el diálogo. Así que los maestros, pues, ¿qué importa? Los niños son los que pagan todas las consecuencias porque más de un millón, un millón trescientos mil niños son los que están sin ir a la escuela, sin prepararse y todo esto detiene el avance educativo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!